Ahora están las patologías Aquí estamos detrás de cámaras grabando Pues no te vas a reír porque si no vas a arruinar la actuación y volver a repetir la escena Pero están haciendo señas con la mano Es sordamuda Ajá, es sordamuda Tienes hambre Ajá, pero sin reírte Norma O que si no Bueno, quizá mantienen un detrás de cámara Es así como se graban las actuaciones de Isaías Ya Esta escena Ahorita pasa la escena Pero esa mura está bien guapa De todas formas ya le voy a cambiar la ropa Ajá Venga de aquí Venga de aquí usted Ajá Pégese al clavel Al cablel Ya hay mi dislexia Usted va a venir Y también es lo mismo Ay, qué hijo pobre muchacha ¿Qué hace pues? Será que no puede hablar ¿Por qué hace señas? Toda tonta se mira Pero sin risa No, ay pobre muchacha ¿Qué quiere? No, risa viene usted Ay, qué hijo pobre muchachita ¿Qué le está pasando pues? Pero parece tontita ahí ¿Será que no habla o qué? Ahí es un poquito para atrás Pegado a la cámara lo habla Uno, dos, tres Acción Uno, dos, tres Acción Ay, esa 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 Más o menos Así Pau Ahorita Aquí ve, Sergio Toma No te voy a enfocar Ah, vaya Venga Venga Y ya usted Como que Un Un Ya usted No habla pues Ah, yo le hablo Y le hago Yo ya le pido la célula Mira, la pida en la manera Si pues Tres, dos, uno Acción ¿En tu terreno no estamos, fe? No, no estamos Para acá No, aquí no es terreno suyo, eso es terreno de huya Si terreno suyo está para allá, yo no sé por qué viene usted aquí a legar Y además huya no estamos haciendo Pero por eso, mire, hay Hay división de terreno División para allá, ya no es de nosotros, solo de aquí para allá, ve No, porque digamos Porque ella me dijo que esto no es terreno ajeno Y no estamos haciendo ningún daño aquí también, trabajando estamos ¿Qué vamos a comer un pedazo el terreno? No, pero igual así como ustedes me sacan de allá Igual vos se lloba Pero decir que no estamos aquí en tu terreno Estamos en otro Pero vos si llegaste a hacer escándalo Nosotros no estamos trabajando, estamos aquí actuando Nosotros solo hablando estamos aquí Nosotros estamos en un cano Oye, lo pego para la cara Aparte de eso tenemos permiso, por eso estamos aquí trabajando Sí, sí Puta, mira las casas están hasta allá, ve aquí Nadie, todo está desolado aquí, ve No andamos gritando Pero dejar eso en el su terreno es para que venga a llegar ¿Por qué no te importa pues? Para la cara, no estamos trabajando andamos Este bato anda conmigo y a huevo el que anda conmigo, anda conmigo también No anda solo Mejor Otra cosa sería que ya hubiéramos cruzado cerco Ahí sí O aparte de eso, que estuviéramos cortando algo del otro lado Ahí del su terreno Ni un, ni siquiera estoy enfocando para allá Solo aquí estoy enfocando yo Pero igual, ni siquiera nos vamos a llevar un poquito de tierra Ni siquiera, solo cuando nos vamos nos vamos a sacudir los pies para dejar suelto la tierra así Pero no es de él el terreno Ah, y no, de doña María, eso es Y aquí no hay terreno de él, porque usted tiene que alegar para allá Tal vez vos vivís hasta allá abajo, no creo que se escuche la bulla No, 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 no Otra cosa es que Musicón Pérez tendría puesto yo aquí Porque estemos cortando árboles ahí, sí, digo yo Que sea malo, que sea malo Pero nosotros no estamos haciendo bulla, ni mucho menos cruzando el cerco para allá Y ya está la división, está el cerco aquí, ¿verdad? Bueno, pero yo cuando yo llego allá, ve, ¿ustedes en la calle no van a sacar de allá? Pero allá sí, porque... Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Te sacamos a nosotros Porque está chingando a una integrante de allá también Bueno, pero allá todavía no había llegado donde estaban ustedes Aquí nadie está chingando a nadie Ni un familiar, ni un... Alguien que trabaja con vos, nadie Otra cosa sería que fuera un trabajador todo yo trabajando aquí Nosotros le estuviéramos chingando, ahí sí Ahí sí tiene ese... Pero eso no tiene por qué estar agregando Si esta es propiedad de la tía Y aparte de... Y yo que sé de dónde vivís o no vivís Yo aquí estoy porque... Tengo que sacar mis videos, ¿no? Porque... Para que lo sacarlo de otro lado de todos Si... Para acá Entonces vamos a cruzar el cerco para ir a grabar Si no quiere grabar aquí, mejor me cruza su cerco Si... Por alucinable Para allá o algo que es para curarle aquí Tienen que estar ustedes gritando Pero este sí es terreno de la pobre señora Que ella misma nos ha dado permiso Allá no me puedo ir a meter ¿Qué tal me meten mis dos plomazos? Aparte de eso nosotros no estamos trasciando también nada Pero igual gritando estamos Ni gritando estamos Cuidado que estamos... ¿Qué rato se va a gritar ahí? Nosotros no estamos gritando Hablando despacio estamos, no gritando Si Dios mío Órale, nosotros grabando nuestros videos estamos aquí Y vos no te andamos quitando espacio Ni mucho menos gritando Ni... Tener cuidado porque no miras que la mujer dice Está embarazada ¿La vas a golpear? ¿Cómo lo tiramos a ver? ¿Cómo lo tiramos a ver? ¿Para allá no? ¿Qué piste vos ahí? ¿Qué piste de mierda? ¿Qué piste de mierda? ¿Vas a ver? ¿Cómo lo tocamos? ¿Cómo lo tocamos? ¿Cómo lo tocamos? ¿Cómo lo tocamos? Isa no, mejor evitemos problemas No Isa no, no Isa Evitemos problemas mejor Isa no, no Isa Isa no, no Isa Jenny tráigalo Isa no, no Venite vamos Dejalo No le des el gusto hombre Estamos de este lado Aquí no tiene por qué él venir a gritar Vengase Isa Vengase para allá Porque allá es su terreno Si Yo creo que hasta vos también sabes Que este terreno es de la pobre señora Que está allá arriba Si Vengase para allá Vengase para allá Vengase para allá No estamos la boca cruzando allá Ni siquiera haciendo algún daño En los palos Porque eso si uno sabe Que es feo Pues que uno trastece Pero nosotros de este lado estamos Aparte aquí Este terreno Es el terreno de la tía Tener cuidado porque le hace paro Con eso una panza A la Jenny O vas a golpear Pero imaginate ¿Vengase cerca? Yo tampoco la voy a dejar vendido A ella o a él Pero es que el diablo no está muerto No está dormido No está nada Ese lo puede tirar a donde quieras Vengase Yo no quiero un problema para nadie Si claro Vos están en tu terreno Es el terreno de la pobre señora Y ella nos lo permitió estar aquí Si No estamos ni en la espalda de nadie No estamos ni en la espalda de nadie Porque nosotros andamos Si yo puedo sacar mis actuaciones en silencio Y todo eso Aparte de eso Ni siquiera estamos tirando piedras Enrima de su casa O algo así Ahí si digo yo Que uno está haciendo problemas Pero no Nosotros ahí andamos grabando tranquilos Tampoco estamos haciendo bullazón Si es cierto Si vos que trabajas Trabajando estamos también Y usted nos vino a cortar El video El video ¿Cómo se llama? ¿Actuación? La actuación Eso no le importa A él no le importa Pero a mí Vamos para allá Porque ese está chijando Más el para allá Ojalá que vas a estar chijando Nosotros no andamos molestando en su terreno Tampoco de eso Para acá Niña ni terminamos la actuación empezando Va bien que nos viene a arruinar Si Va Nosotros aquí tenemos servicio Nosotros no andamos trackeando nada Ander aquí Si aquí no tenemos servicio Si aquí no tenemos servicio Nosotros no andamos haciendo problemas Otra cosa que O que estuviéramos cortando palos en otro terreno Ahí si le doy Le doy la razón Yo pero Nada que ver Lo que pasa es que Quiero actuar así Allá en la calle Ves también pasa gente Y a veces incomoda Aquí no hay espacio Aquí no Si como está silencio aquí Pues no hay Cuando pasan gente Más bien lo distrae a uno Lo que está haciendo ¿Qué es por el video? ¡Qué trabajo! Porque por gusto Hay que volverlo a repetir atrás Pero en otro lado Para que a veces Estás molestando ¡Qué trabajo usted! Ahí estaba Estar andando Para la mesa ¿Y para qué nos sirvió? ¿Y para qué nos sirvió? Mira ve Nosotros ya íbamos a mezclar Listo Listo Esperen Ya íbamos a mezclar Mira Que de apinto Que mían esas tomas ¿Esa mujer qué? Bien tomatita que es ¿Será que no habla? Ya íbamos a mezclar Ya íbamos a mezclar A medida Ya íbamos a mezclar A medida Lo cual Ya íbamos a mezclar Tiro